Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos con un foráneo, que onda papi, como estas? Vengo de visita, vengo de visita aquí a Tampico, vengo a ver que onda acá, que me vas a dar, o sea tu quiero, tu me dijiste voy a dar algo de probar y quiero ver que es, quiero ver que tal esta El día de hoy vamos a probar las tradicionales tortas de la barda, un icono, un icono de aquí de Tampico, ya lo has probado o no? Pues mira, he escuchado rumores, así que yo quiero venir a probarlo personalmente, allá de donde yo soy, del norte, pues realmente no existen, no hay tortas de la barda como tal Tenemos torta de bistec, tenemos torta de pastor, tenemos torta de chingo de mamás, pero no torta de la barda, así que vamos a ver que tal esta, quiero probarlas Y más de aquí en Tampico, porque son originales de aquí, así que Son totalmente originales de aquí, ayer estaba mensajeando con él y dije, aquí te la vas a curar un poco, porque aquí, por ejemplo, estamos atrás de De lo que son los negocios, pero cuando tú te acercas, la gente empieza a gritarte, o sea, los comerciantes de las tortas Ay, yo por fin me voy a sentir deseado, me voy a sentir deseado, después de tanta vida de soltería, así de abandono, me voy a sentir deseado en este momento, así que Me voy a sentir dichoso Aquí vas a agarrar todo, pero oye, cuéntale un poquito a la gente, que es lo que haces Pues mira, yo me dedico más que nada a crear contenido en diversas plataformas, ya sea Instagram, TikTok, Youtube, Facebook, ahorita estoy creciendo poco a poco Ya había tenido un número, pero pues, por las cosas de la vida, se tuvo que empezar de cero, pero no hay pedo, mira, ya lo empecé una vez, otra vez Y pues me gusta hacer entrevistas, me gusta hacer retos, me gusta hacer, pues sí, andar blog, hacer muchas cosas ¿Tus redes para que la gente te vaya a seguir? Pues mira, aquí están directitos, soy Francisco Macías, en todas plataformas las tengo así, para que vayan y me sigan y digan que vienen parte de Lelax Entonces vamos a darle, vamos a probar las tortas de la guarda Mira, ahorita está un poquito tranquilo, la verdad, así que vamos a ver si nos gritan Bueno, por allá no están gritando, pero Ya, me está gritando hasta loquito, así que ya me siento dichoso, me siento deseado aquí en Tampico Y me voy a venir más seguido para cuando me sienta solo, soltero, triste, venirme aquí y sentirme deseado Acá te vienes a agarrar algo Ándale, cuando tengo una abajo, te estimas, que diga yo, nadie me quiere, me vengo a las tortas a que me pidan Ándale, mira, aquí estamos con lo que son las tortas, hay varios negocios como alcanzas a apreciar, ves, checa lo que te digo Mira, ya empezaron, ya empezaron, ya, ay, me siento querido, me siento amado Pásele güero, o sea, es algo muy tradicional de aquí, de que obviamente pases por aquí y te empiezan a gritar Quisiera que mi ex así me quisiera, la verdad, quisiera que así mi ex me estuviera deseando Y pues vamos a ver, aquí llegamos ya a las tortas, ¿verdad? Estamos aquí en Tortas Renea, así que pues vamos a pasarle, pásale, pásale Tú me dices dónde me vieron Donde sea, me quieran ¿Aquí, no? ¿Acá? ¿O dónde? ¿Aquí? Donde quieras tú Pues vamos a darle aquí Entonces, dices que no las has probado, ¿no? No, hoy va a ser mi debut, hoy va a ser aquí Sí, sí las ubico, la verdad, sí he escuchado mucho de ellos, pero pues probarlo así de mi propio video Va a ser la primera vez y estoy emocionado, la verdad Entonces, ahorita vamos a pedirlas y pues le vamos a dar aquí a las pruebes Vamos a darle, yo te he emocionado Vamos a ver cómo las preparan, a ver qué tal No, no más quiero probarlas, también quiero ver el proceso Quiero llevarme toda la experiencia completa Quiero ver desde cero hasta que me la acabe, chupen los dedos, así que vamos a darle Y termines enchilado también, porque es algo que sí o sí debes de echar la salta de charrón, sí ¿Tampoco pica mucho? No, y no soy muy bueno comiendo chile, pero... Por ahí dicen Pero pues bueno, vamos a darle Vamos a ver cómo las preparan Por acá también tenemos a alguien Ven, ven, métete una vez tú también ¿Qué onda papi? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos aquí en las Tortas de la Barda de René y su hijo Cepin Y aquí estamos con Lilacs El día de hoy trajimos a Francisco Macías para que pruebe unas tortas ¿Ya las habías probado, no? Pues mira, tengo el contexto, pero no en sí, en sí originales de aquí He probado como el intento, pero no creo que sea lo mismo La verdad que no Porque mira, me ha tocado que... Mira, yo voy a presumir mis raíces, que son los tacos Tacos con queso y aguacate Y yo he probado otros tacos que pues como que lo intentan, pero pues no es lo mismo, la verdad Y quiero probar lo originario, lo que viene acá va a quedar impactado Para que me dejen el ojo cuadrado, de verdad Perfecto No, pues básicamente se le va a poner todo tipo de verdura Va el pan francés Con jamón, queso Carne de cebrada, cebolla Tomate Aguacate ¿Qué más se le pone? ¿Qué más se le pone en la torta, viejo? Si quieres acá te voy probando para que... Dale, ah bueno, dale, dale Ya los va a preparar, ya te lo dejo con Lilacs Chécale, mira, vamos a ver lo que lleva el proceso de la tradicional torta de la barda Para que veas por ahí Ajá Fijol Lleva jamón Queso amarillo Tomate Cebolla Aguacate Queso blanco Que profesionalismo Carne de cebrada Chorizo Chorizo Otra vez jamón Y queso de porco Bien servillita Bien servillita Mira, pura belleza No, no, no ¿Cuánto tiempo tienes tú haciendo aquí? Tortas Ajá Eh, poco Un año y medio Un año y medio Listo Listo, listo Así que pues vamos a darle Mira nada más, popi, ya nos la trajeron Ya, ya, bien servidita Miren, yo con una quedo para llenar todo el día Bien servidita Jamón hasta para tirar para arriba La verdad Aquí no es como que andan de codos que hay que le voy a echar un pedacito de jamón No, aquí se vienen, aquí se echan el kilo de jamón Bien cargadito Déjame decirte que mucha gente que luego sale, digamos que de los antros o sale de jalar Se viene también aquí para dar el bajón y todo eso ¿A qué hora cierran aquí? 24 horas No, en serio Está abierto todo el día O sea, todo el día está abierto aquí Pueden venir a cualquier hora y aquí Wow, qué fantástico Mira, bien mamado, vengo y si me echo una para dormir a gusto para que se me baje lo pedo Pero oye, la pregunta, ¿te gusta el picante? Me gusta, pero no soy muy tolerante Tolerante al picante, o sea, sí me enchilo rápido Por ahí dicen que si no le echas chicharrón a la torta de la barda, quiere decir que no las probaste Obviamente que yo le voy a echar a la salsa, una porque se ve bien rica La verdad, yo soy muy fan del chicharrón, muy muy fan Así que es de esfuerzos que le voy a echar Y chinga su madre, si me enchilo, me enchile y pues, tengo que probarla como es Así que vamos a darle ¿Ali lo que te encanta el chile? También, pero es otro Ah, del otro más picazo, dije Pero bueno, a ver, vamos a darle Dale, vamos Dale, dale A ver, vamos a probarla, vamos a prepararla como se debe ¿Cómo te agarra? ¿Cómo te agarra? ¿Cómo la tengo que agarra? Así, ¿no? Así, ajá, la doblas Ya si quieres echarle por encima Hasta música en vivo tenemos y todo Está picocita, eh, así que mucho ojo Vamos a probarla, sí Se me hizo agua la boca Ahí está, ahí está Ahí está, vean nomás Date, date ¿Está picocita o qué? Para eso No pico, eh, no pico, no pico Casi no pica Ni de pedo, ni de pedo No, está muy picosa pero muy sabrosa Muy, 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 muy sabrosa El sazón No, no voy a probar esta salsa así Voy a echarle otra mordida ¿Por qué? Porque me gusta La merita, la merita Vaya nomás Atázquese, mijo Para que vean que soy busgo Para que vean que soy busgo ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? Mira Hasta eso No soy tan fan del chicharrón Del chorizo Pero es un toque que le está dando rico O sea, queda Me gustó, la verdad La torta Rifadísimo 10 de 10 El sabor Aunque yo pensé que al principio Por tener tanta cosa Se iba a perder el sabor Como que Era como esa comida Que cuando mezclan mucho Que ya no saben ni qué pedo No, esta comida está rica La verdad El sazón Cada uno se conecta bien Le da buen sabor Buen toque La verdad 10 de 10 Esta torta Déjame decirte Que originalmente Eran de sardina ¿Sabías eso? No, no sabía Eran totalmente Hechas de sardina Que obviamente lleva su nombre No, tortas de la barda Porque aquí Lo que alcanzas a apreciar A tus espaldas Era una barda Y fue obviamente Trabajadores de aquí atrás Que venían de la aduana Y todo eso Pues venían a comprarle A lo que era un señor Entonces un señor Se ponía aquí Las vendía Y desde ahí empezó Toda la franquicia Que tú puedes conocer Aquí de las tortas de la barda Desde ahí empezó Este imperio Este dominante Y ya pues empezó A agregar los demás ingredientes ¿No? Que es el chorizo Queso amarillo Carne Y todo eso Fue evolucionando Pero mira El toque lo tiene El sabor lo tiene Me encantó La verdad 10 de 10 Le doy a esta torta Entonces vamos a A seguir aquí Deleitando De esta torta de la barda Obviamente Porque yo ya me la quiero acabar Porque está riquísima Y bueno amigos Ya terminamos ¿Qué onda? ¿Qué tal? Ay no la verdad Súper amé Súper encantado De estas tortas Espero cuando vuelva A venir a Tampico No espero Pero es más No me puedo faltar Venir aquí Porque es súper riquísimo La verdad Si tienen la oportunidad Venganse Yo quedé encantadísimo Y eso que miren Soy muy piqui Muy fastidioso Para la comida Pero la verdad Aquí quedó riquísimo todo Amé Amé literal Y bueno pues hasta aquí El video de hoy ¿Tus redes nuevamente Para que la gente te siga? En todo tipo de redes Soy como Soy Francisco Macías Para que vayan a verme Vean las entrevistas Los retos Y todo Y pues muchas gracias Por haberme invitado Y pues espero volver Nos vemos Bye bye